Música Quiero agradecerle infinitamente a mi compadre Tirso Garza Incondicional, marcación de ruta Lunes, martes, miércoles, jueves Todas las semanas Durante tres meses y medio hermano Gracias Tirso Te agradezco con el alma compadre Que me hayas acompañado y me hayas aguantado tanto tiempo compadre Bendito que pueda Nos hacemos con gusto ¿Cuántos kilómetros nos aventamos hermano? Fueron 236 de ruta Y en un solo día Porque en tres meses fue un montonal Tú lo has dicho, es correcto Bueno, saludos a todos, aquí estamos Gracias 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 Gracias